Salió la decisión de la justicia de elevar a juicio a los ocho imputados. Así es. Yo espero justicia desde el maldito 25 de noviembre. Me parece que se lo merece él como cualquier persona que no tuvo una muerte digna. Personas que por orden de alguien no hicieron su trabajo o por ser unos ineptos. No sé, no me importa. También haya justicia para las otras personas que también están involucradas. Sería importante. Amorla. No, no. No puedo nombrar a nadie. Sin que yo nombre, esas personas saben perfectamente quiénes son. Y no estoy hablando de una sola persona. Son ocho los que están en el juicio, pero hay muchas más personas que están detrás de todo eso. Ojalá que sea un juicio digno. Si, no sé, si nosotras podemos participar, obviamente, ir a presenciarlo, vamos a hacerlo. Janina y yo, por lo menos. Digo, hay muchos audios que, por suerte, digo, por suerte, salieron a la luz porque si no, éramos nosotras las locas, las desquiciadas, todas las barbaridades que dijeron. Solamente de Janina y mías. No hablan mal de nadie más. Me pude haber equivocado en un montón de cosas, pero yo sé que no trancé con las personas que estuvieron involucradas en la muerte de mi papá. ¿Quieren estar presentes en cada audiencia? Si se puede, sí. Obviamente no sé bien cómo es eso, pero para mí es muy fuerte poder ver a esas personas con las barbaridades que dijeron de mí, de mi papá, cómo hablaban de mi papá. Yo sé que eso capaz no los va a hacer ir a la cárcel. Si hablan mal de una persona, lo tratan como una mierda. Eso no los involucra en nada, pero para mí sí habla de quiénes son. Entonces, obviamente, yo voy muy tranquila a poder verles la cara, a ver si ellos pueden verme la cara de mí. ¿Entendés los tiempos lentos de la justicia? No, no los entiendo. Cada día sin mi papá a mí me duele, todos los días de mi vida, entonces obvio que no lo entiendo. Sí, quise decir, entiendo los tiempos de la justicia porque se resolvió de alguna manera. Y si bien van a ser tres años y es un montón de tiempo, entiendo que, bueno, la justicia en Argentina es así y elijo confiar en eso. ¿Esperás que se haga verdaderamente justicia? ¿Confías? Sí, no hay mucho más para debatir. ¿Qué van a decir? ¿Que ellos no eran? ¿Que ellos no estaban? ¿Que los mandó alguien? Bueno, ¿quién te mandó a no hacer tu trabajo? ¿Por qué no hay una ambulancia afuera? Miles de cosas. Nosotras nos sentimos muy bien representadas con Fernando, así que confiamos en que se va a hacer justicia, obvio. Es tan fuerte escuchar el testimonio de Dalma porque habla, digo, uno cuando escucha esos audios es tan fuerte que se dirijan así a tu padre. Y me gusta cuando ella dice, deseo un juicio digno. Sí, porque dice, no tuvo una muerte digna. Y hace hincapié en esto, obviamente ya no lo quiere nombrar, pero esto que decíamos, dentro de los ocho imputados está el cuerpo médico, no está Matías Morla, claramente. Los audios que escuchamos y que salieron a la luz lo involucra de alguna manera demostrando la comunicación que había entre Matías, el equipo e indicaciones del estilo. ¿Te acordás, por ejemplo, de ese audio donde decía que si no las chicas, que Yanina se lo iba a querer llevar? Sí, sacarle una foto, ¿se acuerdan de ese video que había hecho Diego? Como parecer que estaba bien porque ellas salían a decir que Diego estaba mal. Pero digo, ¿no la visitaban al padre? Sí, tuvieron mucho... Es raro todo. Sí, pero Marce es antiguo. Pero siempre se mantuvieron, me parece que ella sostiene la coherencia. Si alguno tuvo algún familiar con internación domiciliaria, vos sabés lo que es una internación, si no te la explican... Y bueno, pero es que vos confiás en los profesionales justamente, me parece que acá los que tuvieron que cuidar la maradona... Si vos visitás, dicen que él no reaccionaba, no tenía un baño, no... Lo cambia de una casa, él vivía en Branson, para estar más cerca de la casa de Yanina. Sí, en zona norte. ¿Y qué pasó? Explíquenme. Pero Yanina no es médica, Yanina. Bueno, pero yo tampoco soy médica. Sí, pero Marcela apunta... Yo veo mal a mi papá o a mi mamá. Pero no hubo un episodio, chicos, el de Verónica Ojeda, que estuvo en la puerta, que no la dejaban pasar en casa, y que ya se quedó... Que es un escándalo para poder... Es que los amigos de Diego hablan de eso, como de un blindaje permanente, porque no tenían acceso a la casa, ni contacto ahorita por teléfono. Todas las partes que entre ellos no se llevan bien, perdón, la ayuda, ahí te dejo... Sí, con caos. Todas las partes que entre ellos no se llevan bien, hablo de la parte del heredero, la parte de los hijos, que entre ellos no se llevan bien, pero sí coinciden en una sola cosa. Es que siempre les trababan la llegada a Diego. Sí. A todos se las trababan. Entonces, ahí hay una realidad. Y en eso no se pueden haber puesto de acuerdo, porque entre ellos no se llevan bien tampoco. No, es el teléfono, sí, además. Lo que pasa es que acá es muy difícil analizarlo, pero es muy difícil analizarlo, ¿por qué? Porque se trata siempre, se trató siempre de Maradona. Una persona única, un ser único, y no hay otro. Voy a hablar recién como tu familia. Pero en tu familia no creo que haya una persona con tanta personalidad y... A la que nunca nadie le decía que no. Pero no dicen que hicieron firmar cosas, que estaban medio... Bueno, pero los abogados, por ejemplo, Mola, te dicen, está bien, pero cuando Dalma pidió un adelanto por el tema, por el casamiento, fue el mismo Maradona que firmó y ahí no sé qué. Igual no sé a grabar videos, ¿te acordás que? Siempre hay muchos argumentos. Sí, pero siempre decimos lo mismo, chicos, que uno escucha una versión y escucha la otra... Y te marean. Te marean. Te marean. Porque la verdad, todo es terrible. Pero por eso, lo bueno que esté en la justicia, pero no podemos dejar de mencionar, hay algo interesante que dice Dalma, que tiene que ver con esto. Dice, hay muchísimas personas involucradas que estuvieron involucradas en la... Dice, por suerte yo no trancé con esas personas que estuvieron involucradas en la muerte. ¿Me mató a Morla? No, acá hay algo que me apuntó. Lo que pasa es que, a ver, en eso... Ahí le tiró un palo a Ojeda. Claro, que Verónica tuvo un momento en el que estaba mejor, de alguna manera, con Diego, con Morla. Y se acuerdan que incluso cuando va Diego en esa vez que lo vemos en el cumple de él, que tenía un oficiante muy importante, y que Morla dice, bueno, tiene que ir. ¿Se acuerdan del día de su cumple? Que lo saluda Marcelo, que ese día estaba muy mal Diego. Ese día fue Verónica también la que lo acompañó. Y Yanina también estaba. No, ese día Yanina me parece que no estaba. Me dijeron que tuvo una discusión Yanina con Verónica. Yanina no quería que vaya, por eso. Me parece que en ese sentido es el palito que tira Dalma, es decir, nosotros nunca transamos con esa gente, porque, por ejemplo, en ese momento Vero... Es cierto, perdónenme, pero si vos tenés a tu papá muy mal, y la otra opción era... Pero ellas no creían que estaba cuidado. La clínica Colón, Colón no era, no, la de... ¿Dónde lo operaron? No, Olivos. Sí, Olivos. Porque primero de la plata lo llevan, porque de la plata no lo querían operar. Sí. Lo llevan a Olivos. En Olivos lo operan, que supuestamente no es el médico, es otro firma. No, pero dicen que no tenían que haberlo operado, después dijeron también. Sí, eso lo dijeron también, pero... O sea, no hacen la intervención quirúrgica, no la hacen lo que, la firma él, se saca la foto, se acuerdan que al otro día fue Tama de dos años, y se hace hoja a Dalma diciendo... Acá me parece que hay una pregunta clave que es la que hace Dalma, ¿no? Porque acá hay ocho imputados ahora, ¿no? Y reciente decía esto de Maradona. Pero ¿quién mandaba a esa gente? Y eso es lo que va, lo que apunta Dalma. Yo vuelvo a hablar. Y lo que se le aprenden es... Y los chicos, Matías Morla mandaba al equipo de los médicos. A ver, por eso yo digo, cuando sí, hay un montón de personas que dicen un montón de cosas... Sí, pero no está involucrado, Matías Morla. No, no está imputado. Claro, imputado. Ya sé, pero bueno, pero es el que... los médicos le respondían a él, y eso está comprobado en los audios. Y lo de Morla va a tener mucho de juicio. Ahora lo va a tener que comprobar la justicia, pero cuando vos lo escuchás a Baudry, que vino el otro día a nuestro programa, la verdad es que es mucho más claro que muchos otros a la hora de contestar y de hablar. Por lo menos esa es mi sensación. Te responde claro, estos hicieron esto, vamos a ir con esto. Ahora, vos le preguntás a los del otro lado y te vueltean, te quieren juguetear... ...por el papel, porque... Bueno, Alessandro, porque me cae 10 puntos, pero... Es interesante, si veo tu estructura... Pero Alessandro está en la causa. No, pero es abogado de Morla. Pero bueno, pero cuando vos le hablás, le preguntás sobre este tema, no te vueltea un poquito, Alessandro. Yo, para mí, cada uno se lleva la versión que quiere. Porque yo coincido con Flor. Vos escuchás cada uno, desde que empezó, lamentablemente, el día de la muerte... Y yo que le escribo a todos. Pero Martín, obviamente, todos. Pero la realidad es, recuérdense la primera versión, que un vecino médico tuvo que ir porque no había un desvibrilador. No se descompulso. Sí. De una caja... A mí me pareció un delirio, me pareció siempre un delirio la internación domiciliaria. Es que no fue una internación domiciliaria. Bueno. Estaba en la casa con un cuidado médico paupérrimo. En teoría, era una internación domiciliaria. También entiendo a la familia que Diego era ingobernable. Entonces, cuando vos tenés una persona así, es muy difícil, no hay manera. Esa parte, a todos los hijos, te los entiendo perfectamente. Lo quería gobernar y te digo por qué. Y por otro lado, siento, ya terminó el concepto, que en algún momento es de esas personas, o lo fue por lo menos él, que lo amaban con locura a todos, pero que también te agota y que soltás. Porque el ser ingobernable, que también él las maltrataba, porque un día las quería, otro día se hablaba mal de ellas. Les grababa audio diciéndole barbaridades. Terrible. Públicamente. Terrible. ¿Te puedo decir algo que decía, Pampito? Parece, al que ve la película de lejos y no tiene tanta data judicial, parece que tenías a un autor intelectual, que era Matías Morla, por encima de todos, y en la mínima, en el cuerpo a cuerpo diario, todo el tiempo es de Charlie Bañez. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Maradona, con lo que significa Maradona, cuidado por una persona, investigado por la justicia, que conocimiento cero médico... Y le daba porro. Era el encargado de darle los medicamentos. Chicos, perdónenme, hay una vista aérea. No es enfermero. Hay una foto aérea de Infobae, donde al otro día de la internación, estaba con cervezas. Gabriel Bono, indignado está. Hola, Marce. Falta principal en esta lista, Morla, el ideólogo, nombrame si querés, todos presos. No era ingobernable Maradona. Dos veces lo internamos a la fuerza. No era ingobernable. Una aclaración, con la ley de salud mental actual, si lo querían internar por la fuerza, tenés que judicializarlo. ¿Se acuerdan que en algún momento se habló de que querían... Tenés que judicializarlo y declararlo insano. ¿Se acuerdan que en algún momento intentaron hacerlo? Y fue un escándalo también. Lo que sí puede ser... Cuando lo querían decretar insano, porque ¿qué pasaba? Le llenaban la cabeza a Maradona y le decían, te quieren hacer pasar por loco para sacarte la plata. Maradona grababa videos y los publicaban, como diciendo, te quieren sacar la plata. Bueno, pero eso es lo que sucedía. ¿Por qué lo operan? Realmente no estaba bien. Porque después dijeron que no era necesaria la operación. Bueno, pero fíjate, Marce, la palabra tragedia, esto fue una tragedia, ¿no? La palabra tragedia significa básicamente una serie de accidentes que terminan desencadenando en una tragedia. Y acá se fueron produciendo un montón de accidentes, tanto familiar, médico, quien lo manejaba, que terminaron con esto. No, pero lo que creen es otra cosa, ¿eh? Lo que cree Baudry y todos los hijos... No, después hay que ver si esos accidentes fueron a propósito o no. Creen que fue armado, que fue un plan armado para... No fue tenés que dudar así temático, claro. Igual lo que espanta ahora te pido por favor, Maite, si podés ir a la pantalla para que me digas quiénes son los imputados. Pero también lo interesante de esto tiene que ver con que después de la muerte de Diego Armando Maradona nos fuimos enterando de cosas que la verdad nos espantaron. Todo lo que fue trascendiendo, los audios, en el lugar donde vivía, de la manera que estaba cuidado. Un descuido. Un descuido para un acto del fútbol nacional y tan querido, la verdad que fue espantoso para cualquiera. No solamente necesita ser... Totalmente, para cualquier persona. Para cualquiera, para cualquier persona. Decime por favor quiénes son los imputados, Maite. Bueno, vamos a repasar, Flora, en placa. Los imputados uno por uno. Leopoldo Luque, número uno, el neurocirujano. Es el principal imputado de la causa. Fue quien firmó la intervención quirúrgica que se le hizo a Maradona en la clínica de Olivos. Pero después nos enteramos que no fue él quien hizo esta operación, quien se sacó la foto y quien reportaba directo a Morla. Eso también está en los audios y con quien tenían un vínculo. Después trataron de decir que no era él, que no había llegado a través de Morla. Pero bueno, eso siempre fue lo que indicó la información. Después está Agustina Kosachoff, que era la psiquiatra de Maradona y que era quien prescribía la medicación psiquiátrica. También tenía Agustina una relación y un vínculo directo, según lo que demuestran los chats, con Leopoldo Luque. Después está Ricardo Omar Almirón, enfermero de turno en la noche y en la madrugada. Y acá aparece el personaje que mencionaba Martín recién, que es Carlos Charlie Díaz. No, perdón, este es el otro, este es el psicólogo. También Charlie Apodo. Charlie Apodo, que es el psicólogo de Maradona y del equipo médico tratante. Era el psicólogo de Maradona de este equipo. El otro Charlie es el que decían que era frimo de Rodrigo Líaz. Claro, sí, que también, bueno, después estuvo como varios episodios bastante confusos y problemas con la justicia que ya los tenía de antes. En realidad hubo un momento en el que no lo dejaron ingresar al barrio donde vivía Maradona. Bueno, después, Diana Gisela, Madrid, enfermera de turno mañana y tarde. O sea, esto era lo que implicaba todo el equipo de la supuesta internación domiciliaria que les prometieron a las hijas. Claro. Que tenía que ver con esto, con tener tanto de noche como de día enfermeros. Supuestamente, si declaran la verdad, Ricardo y Diana deberían haber visto esto de las cervezas, la marihuana, digo, el trato real que tenía Diego en el día a día. Sí. Después está Nancy Edith Forlini, médica a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios. Mariano Ariel Perroni, que era el coordinador de los enfermeros que estaba en uno de los grupos de WhatsApp. Y Pedro Pablo Dispaña, médico clínico para el seguimiento de Maradona en Tigre. Este era el equipo que tenía que ocupar de la salud de Maradona en su casa, porque cuando se hace la externación, firman y le permiten, pero contemplando esto, ¿no? Que sí o sí tenía que hacerse una internación domiciliaria y la ambulancia que se suponía. Por eso, la ambulancia que supuestamente tendría que haber estado las 24 horas, no sé si estuvo o no, todo el tiempo fuera de la casa. Ocho personas, como tan bien explicaste, en las placas más la supervisión de Morla desde afuera, aunque es abogado, pero digo, como alguien un veedor. Iba, no iba. Más un montón de familiares. Pero aparte le resombran a él. Pero aparte, chicos, aparte estamos viendo. Nadie pudo ver lo que pasaba. Esa es la psicóloga, psiquiatra, psicólogo, médico clínico, coordinador de enfermeros, médica de domicilio, enfermera. En el medio para... En el medio para... En el medio para... En el medio para... Todo, pero el título se le caen los títulos. Sí, pero Marce, pero lo que pasa es que el propio Maradona... Se quedó mucho tiempo, se quedó... Hanna en esa casa convivió mucho tiempo también. Pero bueno, no habla... Cuando Dalma habla y dice, habla de transar. Claro. De eso habla, claramente. Sí. ¿O no? Y la verdad, mirá, yo... Se pone del otro lado. Yo no voy a defender a nadie, porque cada uno tiene sus... Está también el tema que dicen a veces de la plata, que me parece que es otro tema. Siempre está la plata presente. Sí, pero mirá, Flor, yo me acuerdo un cumpleaños de Diego, que después salió Janina, que fue con Daniel Osvaldo ella en ese momento, donde Diego se estaba tragando su propio vómito. O sea, la verdad es que siempre, tanto Dalma como Janina, veces que hemos ido a cobertura a hacerle notas, siempre estuvieron del mismo lado. No lo salvó el padre. Siempre se enfrentaron a Diego. Siempre decían, aunque a Diego no le gustara, se enfrentaban públicamente y decían cosas que tenía que ver. O con la salud, o con lo mal que lo veían, o con Morla incluso. Sí, sí, sí. Digo, la verdad que en ese sentido mantuvieron el carril de lo que decían. Verónica también hizo... Fueron coherentes, a lo largo del tiempo fueron coherentes. Pero en algún momento también siento, y está muy bien, porque es sano, que también soltaron en un momento, porque bueno, no puedo decir que no era ingobernable Maradona, vos lo sabés bien, de hecho fuiste amigo lo que hiciste y también hiciste un juicio. Me refiero a Maradona era un astro. ¿Quién? Como todo tipo fuera de serie, como era Maradona, es ingobernable, porque justamente son elegidos. Y también era un paciente de riesgo, chicos. No era un cuerpo más castigado que el de Maradona. Y lo que creo es que, no me refiero a los hijos, pero todos hicieron usufructo de él. Todos, porque como bien decías, la plata siempre está de por medio. Siempre estuvo. Claro, todos le sacaron algo, todos lo usaron, todos lo que hicieron, a todos les gustó la foto al lado. Y cuando la cosa se puso espesa, también querían tenerlo lejos porque ya no se bancaban, porque no era el que habían conocido. Yo tengo grabada, había la cosa. Igual eso, perdón chicos, eso, digo, permitime dudar, porque me parece que hay algo que siempre escucho, y sobre todo del otro lado, no del lado de la familia, que siempre ponen como que lo único que le importa a los familiares, digo, en este caso, a los hijos, es el dinero, que la plata, que todos cobraron millonadas, y que nadie dice nada, y que se callan la boca, y que fueron a Europa. Y entonces, por eso, del lado de Morla, siempre quieren decir como que la plata... Es lo que le corresponde, son los herederos. Pero siempre los ponen como que son los vividores, que quieren, que van por la vida. Porque el señal, o cuánto cobraron, sí tienen que cobrar eso, y seguramente mucho más, porque son los hijos de Maradona, y digamos, la ley indica eso, que cuando se muere una persona, heredan los hijos. Porque es verdad lo que decís, Flor, los ponen todo el tiempo a los herederos como que son unos chupasangre que... Interesados. No, es lo que le corresponde legalmente. Para la vida de Maradona, el que primero que los puso fue el padre, porque dijo que Dalma le había robado, que había viajado, lo que dijo que había viajado a Montevideo, y sacó una cuenta, no sé cuánta plata, y los valores, si vos te pones a ver, no son los mismos valores entre los hijos, hay una diferencia. Bueno, pero sí, obvio que son todos muy hijos, no se quedaron juntos. Yo te digo una cosa, ¿quién es más hijo? Para Maradona había dos hijos que eran más hijos. Son cinco hijos y cinco iguales. Pero lamentablemente no son iguales. Ante la ley son dos cinco iguales. Totalmente coincido con Marcela, porque la verdad que... Entonces partí de esa base, era un ser especial. Eso lo que hizo Diego no estuvo bien, teniendo en cuenta... No, pero eso es responsable Diego Maradona, no los hijos. Me viene la mente... Bueno, sí, pero a ellas también les costó bien que les costó. Está bien, perdóname, Dalma, todo bien, pero al chiquito, al hijo de Pelónica Oqueda no lo quiere, ¿eh? Y al hijo de Sinagra... O es nuevo, no te enteraste. Janina sí, Janina fue, pero... Yo soy re crítico con Janina, pero en esta situación particular... No tiene por qué tenerlo, pero te digo... No mezclemos todos los temas, porque yo también soy re crítico en un montón de situaciones con Janina, pero en esta situación particular son los cinco víctimas. Son cinco víctimas de una... Saquemos el nombre de Maradona. No es lo mismo. Le mataron el padre.